Tu plan de negocio en cuatro preguntas. El plan de negocio, también llamado plan de empresa o plan de viabilidad, es una herramienta muy útil si quieres poner en marcha una iniciativa empresarial. Es un documento donde podrás reflejar de forma detallada y ordenada tu idea de negocio. El plan de negocio será una foto fija de tu proyecto en un momento determinado, por ejemplo, al inicio de tu actividad. También te ayudará a prever los pasos a dar en un futuro para que tu negocio sea un éxito. Con él definirás tus objetivos empresariales y madurarás tu idea hasta convertirla en un modelo de negocio. Una vez hayas hecho tu plan de negocio, podrás usarlo para buscar nuevos socios o clientes y conseguir financiación. Para definir tu plan de negocio, debes dar respuesta a cuatro preguntas fundamentales sobre tu negocio. ¿Qué vas a vender? ¿A quién vas a vender? ¿Cómo vas a vender? ¿Y cómo vas a financiarlo? Vamos una a una. 1. ¿Qué vas a vender? Analiza tu idea y tu oferta. Describe los productos o servicios que vas a ofrecer y cuál es la ventaja respecto a los productos y servicios de la competencia. Recuerda que es muy importante diferenciarte de los demás. 2. ¿A quién vas a vender? Tienes que conocer bien a tus clientes. En el análisis de mercado, debes detallar la demanda, los clientes y debes servirte para conocer mejor tu sector y la competencia. 3. ¿Cómo vas a vender? Define aquí tus procedimientos de producción y los canales de distribución que usarás. Diseña un plan de marketing y comercialización. Analiza los precios y cómo te promocionarás. Haz también una previsión de tus ventas para dos años. Analiza los recursos que necesitarás para poner en marcha tu proyecto, tanto materiales como humanos. Haz un plan de acción. Define los hitos claves para tu negocio y cómo y cuándo podrás alcanzarlos. 4. ¿Cómo vas a financiarlo? Indica cómo conseguirás los fondos necesarios para poner en marcha tu proyecto. Realiza también un análisis económico y financiero de tu negocio, así los posibles inversores podrán analizar su evolución. Para acabar, haz un resumen de todos los puntos anteriores e intenta que se pueda entender todo de un vistazo. Los mejores planes de negocio no tienen por qué ser los más extensos. Emplea las palabras justas y asegúrate de transmitir coherencia, solidez y entusiasmo. Debes intentar que el resultado sea un documento atractivo, de fácil lectura y, muy importante, que su contenido se ajuste al lector y al objetivo que persigues. Recuerda que un plan de negocio es un documento vivo, es decir, debe ir cambiando y actualizándose con tu proyecto. Si quieres más información sobre este u otros temas relacionados con la empresa, entra en activacionempresarial.gobex.es o acude a tu punto de activación empresarial más cercano. ¡Te esperamos! ¡Suscríbete al canal!